Rihanna ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. La artista, gran asidua de las redes sociales, ha querido regalarle a sus fans una imagen de su cuerpo al desnudo. En medio del rodaje de su último sencillo, Pony Tap, la de Barbados sacó tiempo para realizarse unas fotografías de lo más sensuales y alardear de su tonificada figura. Bajo unos rajados e inexistentes vaqueros y con una lecería de lo más provocativa en Rojo Pasión, la cantante ha vuelto a presumir de un torneado trasero. Aunque no es la primera vez que la vocalista descubre su cuerpo en esta ocasión, el significado podría ser otro que el de satisfacer a sus fans. Cierto es que el atuendo podría formar parte del clip que se encontraba grabando, pero al parecer la polémica publicación poco tiene de espontánea. Transcurridas dos semanas desde que Rihanna decidió romper con el que fuera su pareja Chris Brown, la estrella ha tenido que ser testigo de cómo la ex del cantante, Gareth Strand publicaba una imagen de su trasero casi desnudo en la cara del rapero. Una imagen que a la de Barbados no le ha debido de gustar demasiado, pues como veganza ha optado por mandarle una señal a ambos con un primerísimo plano de su cuidadísimo trasero. A sus 25 años, Rihanna no tiene ningún pudor cuando se trata de mostrar sus zonas más íntimas y es que sin duda a la estrella le encanta convertirse en el centro de atención.